Si los mato a los dos, eh Los mato a los dos Que roto esta Yasu con Lethal Tempo, brother Buenas, miro pares Bienvenidos sean a un nuevo video El día de hoy les traigo el Josué He intentado grabar un video de Josué En esta cuenta, pero es que en esta cuenta no tengo las skins Y sinceramente Les voy a decir algo muy, muy real Que no pueden negarme los que juegan Yasuo O los men Yasuo o los one tricks Estoy segurísimo que Yasuo sin skin Es jugar horrible Se siente muy lento ¿Alguien más siente a Yasuo lento? Yo juego sin... No está la Lisandra, por cierto, eh Yo juego sin skin en Yasuo Y fedeo las partidas como no tiene nombre Juego con la skin legendaria Yasuo O las últimas que sacaron O la del vaquero Y carreo las partidas durísimo Que ni siquiera sé dónde me salieron las manos Este, entonces Déjenme en los comentarios Respóndeme si a ustedes también les pasa eso A mí me pasa eso Y es muy, muy doloroso Se siente muy feo eso Nada, gente Pues a ver si... Si vuelve a la Lisandra Porque si no Porque aquí llevamos como 10, 15 minutos Esperando esta ranked Como para que hagan remake Ojalá que no den remake Toca simplemente pushar la línea Farmear Y... bueno Complicado, ¿no? Quiero grabar video Y de una... Y de una tenemos ya una FK Que es la Lisandra Tenemos ya la FK Obviamente No me hubiera gustado una FK de partida Pero... Tampoco me gusta que den remake No me gusta que den remake Qué triste va a ser esto Ok Aquí está el Icing El Icinga Y nada, gente Traemos la runa de cáncer letal Esta runa que todavía no nerfean Pues... Según yo, tiene no nerfean Y está bastante rotita Con Yasuo Uy, regresó Regresó Perfecto, gente Regresó La voy a dejar farmear No quiero abusar de ella Sinceramente Si me empieza a tradear No, no quiero tradearte, bro No te quiero tradear Tranqui, tranqui Te dejaré No más No trae hardie No le quiero matar, men Ojo Le voy a dejar farmear A la Lisandra Pero... Si se me pone a tradear como loco Como ahorita me quiso pegar Le voy a matar O sea Lo voy a intentar matar Ok O sea El tipo no le importa nada O sea Le estoy diciendo Le estoy diciendo Y el tipo no le importa nada Ok O sea El tipo me está pegando básicos Bien agresivo Yo quiero ser amable Con la gente que se ha fecado Y él simplemente Se puso ahí todo agresivo, brother Ni modo, gente Yo... Yo iba a ser humilde Yo estaba siendo humilde Pero simplemente La Lisandra No me lo permitió Uy Pensé que tenía La W libre Pensé que tenía La W libre Gente Con la W libre Hubiera activado La W Y él no iba a poder brincar Si no brincaba ahí Lo mataba Por eso le flashe Porque yo le puedo cancelar ahí Digamos que un poquito Para que se vaya tan lejos La tenemos super low No voy a dejarla farmear O voy a intentar molestarle Todo lo posible Uy Casi le hago la predic Casi le hago la predic Ni modo, gente Yo le voy a presionar Como no tiene ni idea No le voy a dejar Que haga mucho realmente Y si hace algo Pues bueno Yo por tonto, ¿no? Yo intenté Que él farmeara Se le escribí Tranquilo Te dejaré Pero no trejardíes Y el tipo dijo Ah, que trejardíe Literal O sea, así fue Así fue como dijo Voy a trejardiar Tiene 13 de farm Yo 41 Ahorita voy a ir base Voy a sacar botitas Y poco a poco Vamos a reventar la partida O sea, no Uy, Bolivar es top laner Uy, cuidado Bolivar anda por acá, eh Cuidado Cuidado con el Bolivar ¿Me voy a intentar ayudar A farmear o qué? Estoy muerto Se muere No sé qué hace Zylas Pero No creí que me fuera a hacer eso El Bolivar, la verdad Me flasheó a Lissandra Me mató el Bolivar Básicamente No sabía que el Zylas Era el top laner Pensé que el Zylas Era mi jungla Está súper fría Y freakyla ahí Si llega la Poppy La mata, eh Si Poppy llega ahí Lo mata 100% Igual estamos súper fuertes Ya tenemos las botitas, gente Vamos a poder reventar Un poco triste que me haya matado Ahí, me hicieron muchísimo daño Pero no tenía flash Se murió con el básico de Poppy O sea No le salió muy word Que digamos A Lissandra es a kill Tipo Ni siquiera se llevó Él a kill ¿Me explico? Yo pude vaquiar rápido Y Y luego la bopo Y lo mató Entonces estamos bien Estamos wuchi Le llevo un nivelazo Yo ahorita voy a aprovechar Como Lissandra Obviamente Es un campeón Un poquito Defensivo El cual Puede jugar A full stunear Y correr Y hacerme Aquitear un poquito Y más que soy un chamili Voy a jugar A aprovechar Toda la ventaja Que tenga Para poder sacar Todo el farm posible Y poder rotar O sacar alguna ventaja En otro lado Tipo Le damos Más de mitad De farm Obviamente Porque son FK Todavía no está Nivel 6 La Lissandra A ver si le puedo matar El problema de Lissandra Este tipo de campeones Contra campeones melee Es que Lissandra Molesta mucho A los campeones melee Por el tema De su W Y todo eso Y que tiene Coldlands bastante bajos Ahí en el incin de nuevo Voy, voy, voy Tengo la R Tengo la R Uy, uy, uy Si lo agarramos ahí Con la bopo Y lo matamos Siempre hay recomendación Cuando han encontrado Con un Gragas Con un Silas Una Poppy Ustedes Utilicen así Directamente La ¿Cómo se puede decir? Hoy tiene su nivel 6 Se acuerda nivel 6 Se acuerda nivel 6 Obviamente Creo que si tienes menos nivel Y sacas algún tipo de ventaja O matas a alguien Como que recuperas Un poquito más de nivel Por eso se acuerda nivel 6 Estamos muertos ¿O no? No, no estoy muerto Uy, el SIN Me asustó Se la hice bien Pero me asustó un poquito Voy, va, va A menos Si me quedo aquí Voy a morir Aunque me quiera ayudar Poppy No, voy a morir ahí No, no es por quedarme Obviamente es lo que tienen Que hacerle SIN Y el equipo De la Lissandra Ayudarle para recuperarse De que se va a FK Pero Pero nada Me gustaría que tuviéramos Una composición Con un mejor combo Para Yasuo Lastimosamente No tenemos una composición Así que digamos Uy, súper buena Para un combito de Yasuo Pero bueno Ahora si puedo ir para top A ayudar al Silas Está muerto probablemente Está muerto Pero puedo llegar A intentar sacar una kill A ver si viene el Si viene la Mopi Y lo matamos A ver No, creo que nos vieron Uy, no lanzó la E Brother Si hubiera lanzado la E Lo matábamos Yo estaba apretando la R La R como loco Les decía Estos campeones Simplemente apretan la R Cuando se vean Que se está acercando Un campeón Para poder pegar la R O sea, apretan Apretan R Apretan R Así mira Por ejemplo Viene el Thresh Viene el Thresh por aquí Si le pega cualquier SC Yo le puedo intentar Le puedo intentar matar Ya se recuperó De farmeo Bueno No Estamos bastante bien Tengo ventaja Arriba de él Pero ya Ya no tiene Ya no tiene la R Los matamos Uy, trole Por ejemplo Apreté la R Como loco ahí Y al apretar la R Como loco ahí Simplemente en cuanto Utilizó la E El Thresh Yo tuve Para pegar la R Ahí sí fallé un poco Mi combito Pero bueno Salió bien Salió bien Salió bien Ya se van dando cuenta Que pues sin importar Que la Lizandra No había matado hace rato Ya sacó un poquito de ventaja Nuestra ventaja Obviamente es más grande Porque nos estuvimos solos Al principio Sinceramente Vamos a guardiar aquí Aunque no los puedo hacer Me puedo hacer los dagarracos Aunque me da un poco de miedo No, mejor no voy No sé por qué siento Que se la huele Sí Siento que se la huele La Lizandra No sé si tenga guard Por ahí o algo Voy base Mejor Voy base De verdad Que esta Lizandra No tiene nombre No tiene nombre Uy Si le volteaba ahí Le podía matar Si no tenía R Esta Lizandra No tiene nombre El tipo quiere jugar Bien agresivo Todo el rato Uy señor Zailas Creo que puedo llegar A ayudarte El loco Dan Se llama Loco Dan Creo que alcanzo a llegar Alcanzo a llegar Alcanzo a llegar Venga Zailas Lo ganamos esto Papi Necesito que pégala Yo lo mato a los dos Lo mato a los dos Qué roto está Yasuo Con Lethal Tempo Brother Holy Ni siquiera Hice mucho Me puse a pegar básicos Como loco Nada más Qué asco Qué asco De Yasuo De verdad Yasuo Y lo que es Yone Yasuo Con Lethal Tempo Son una barbaridad Ni siquiera Tengo ítem completo Tampoco es que sea Superfeiado O algo Estoy normal Un Yasuo promedio A este nivel Si me intento Atrayar aquí Lo mato Le matamos Lo hacemos Lo reventamos Al joven Voy a mit Y de Alizandra Cada vez que volteo Verla está pushando Como loco Brother No sé Qué le pasa A esta Alizandra No conoce Nada más Que pushar 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 Voy a intentar Matarle ahorita Se me acerca Voy a ver si se me acerca Nada Está jugando ya en defensivo Ahora sí Ahora sí Estoy súper fuerte Con esos dos kills Que me dieron arriba Ya estoy más fuerte Que nunca Jungla enemigo Es un Lesín Obviamente Por más fuerte Que esté ahorita Si Lesín Y Alizandra Me agarran Mal parado Me matan O sea Hay que tener cuidado A mí sí me gustaría Sacar esa placa Que queda ahí Ricolina A ver si le puedo sacar La placa Voy a pushar Como loco Necesito que me haga cover Necesito cover aquí Ok Lo matamos Voy Uy 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 Ay no Broder Un segundo más Y me curaba Ay Tuve que pushar Sacar más rápido La lámpara Que les dije Si me viene El Lesín Con Lisandra Me van a matar ¿Por qué? Obviamente por el combo Que tienen ellos dos Igual que triste Que cuando pegué la R Haya quedado de este lado El Lesín Me pudo patear Y me bajó la torre Muchísimo de vida Igual llego a mi equipo Y le hizo bastante bien Eh Dos kills por una Está bastante bien Y sacamos encima Un poco de placas Y con la torre de miedo Es bastante importante sacarla Ojo Viene la Poppy Viene Poppy Pobrecita brother Verma asesada ¿Qué se siente Que te gankeen Lisandra? ¿Qué se siente Que te gankeen? Se siente rico ¿No? Que te gankeen Pero es que Si no Si no se vieron Afecar a Lisandra No harías tan fuerte Luger Sí, sí, sí Lo que digan Ay, ay Ay ¿Qué pasó ahí? Open mid Parece que trolear Deja open mid Oh my god Lo que hice brother Lo que hice brother Luger sacando Los momentos bronzes De siempre No puedo creerlo Man No puedo creerlo No tengo la R No tengo la R No tengo la R No tengo la R Pero creo que Podemos ganar Uy no Uy no brother Nos están viviendo Como locos Diz que nos Dijeron open mid Nos baitearon Nos dijeron Open mid Pero esos son baiteos De que son open mid ¿Cuál open mid? Nos están peleando Como locos brother La Kenny Lo jugó muy bien Creo que no sobrevive Pero la jugó muy bien Nice Esta partida Es un clown fiesta Al parecer ¿Alguien va a venir A farmear a esta wey? Sí, efectivamente Ayuendo el Blymir Sí lo matamos No tengo escudo Pero sí lo matamos Ok Tiró Su W Ya con su W Es más difícil matarlo No pasa nada No pasa nada Chavales Recuerdo que estos videos Los grabo totalmente En vivo y en directo Por el YouTube Morado Ahí si me quieren seguir Por YouTube Morado Vuestra misión es Todas las noches Pueden ver un poquito Mejor en la descripción Y les recuerdo que Pues que todas Estas partidas son Rankeds ¿Vale? Son Rankeds Aunque sea preciso Yo sigo jugando Rankeds Uy me vienen Me vienen todos Me vienen todos Me vienen todos Lo estoy viendo Me vienen todos ¿Podré escapar de aquí? No, no escapo de aquí Me funaron Me funaron literal Me funaron Haciendo la M Ya estoy moriendo XD Vi que venían Nautilus por aquí Intenté correr para acá Me llegó por el otro lado Nah, ya estaba muertísimo Voy para allá Team Voy para allá Todo mi equipo Ando peleando Ando peleando Mi equipo No tengo el escudito Pero puedo llegar Creo que puedo llegar No sé si haylas Pero puedo llegar Si me ayudan acá Lo ganamos No más digo Si me ayuda acá La Caitlyn hace rato Lo ganábamos Lo hice bastante bien Pero la Caitlyn Se quedó viendo Lastimosamente La Caitlyn se quedó viendo Man, ¿qué onda con el Zaylas? ¿Qué hizo? No puedo No sé qué estoy viendo El Zaylas terminó Flasheando El Zaylas terminó Flasheando la pared Broder No Ya esta partida Literal Es Es un clonfiesta Literal O sea, no Miren, miren El Zaylas Miren el Zaylas De nuevo Pero por ahí dicen Como por ahí dicen Chavos Si un Yasuo No muere más de 10 veces No es un Yasuo Entonces No hace falta Morir todavía 5 veces más Gente Si no Fracasamos Como men Yasuo Nice Mi equipo mató Todos abajo Después de tanta troleada Hicimos algo ahí En conjunto Sin mí Ambos Flamer Report Please Ok Y para los que se preguntan Del video de Warwick Gente No tengo idea Si lo banearon o no Entré a ver su OPG Y el tipo no ha jugado Después de esa partida Pero no sé si lo banearon No creo La verdad Ojo, el Bolli El Bolli quiere 1v1 Bolli quiere 1v1 A ver Bolli A ver Bolli A ver Bolli ¿Qué pasó Bolli? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Bolli? ¿Qué pasó? No, eso fue 1v1 Llegó el Llegó el Thresh A querer robarme la kill Mira el rango que tiene Esta cosa El tema del rango Que tiene esto Es demasiado épico Perfecto Perfecto Lo matamos Ahí con un flashecito Tenemos que ir a Varón Sí, tenemos que ir a Varón La verdad es que yo No sé qué estoy haciendo Para venir acá No sé qué hago Viniendo a Bolden Deberíamos ir a Varón Nada más en esta partida No hay que fedear más el Vladimir Si lo fedeamos Vamos a perder la partida Dejar un huertito por ahí Tenemos que intentar sacar a Varón nosotros El problema es que si Si el equipo enemigo llega Y nos matan justo en Varón Se nos va a complicar más la partida Porque les va a dar un 600 de oro ¿Será que se lanza la Lissandra? No creo, eh No creo Ahí no sé si se viene Lissandra Si no viene Si viene la matamos Uy, voy No, no estaba No estaba cerca para ayudarle Uy, no puedo pegar mi Q, brother No quiero ultiar a Nautilus No quiero ultiar a Nautilus No quería ultiar a Nautilus Man Casi me hago la Playstation ahí, brother Casi me hago la Playstation Pero Ay, me alcanzó a matar a Lissin Bueno, me mató Vladimir Pero el Lissin me la jugó bien Maté a Lissin Y el Vladimir se me escapó Hay que rucharlo Lo podemos ruchar Bueno A ver si viene por aquí Lissin Si matamos a Lissin O a Vladimir Lo hacemos free Más que nada matar a Vladimir Tenemos que matar a Vladimir Ok, se armó la TINFA Se armó la TINFA Lo ganamos Lo ganamos Perfecto, perfecto Lo hicimos súper bien ahí Lo hicimos muy bien Venga, ven Venga, ven Lo hacemos Lo hacemos Si nos viene Los matamos Ellos tienen que ir a bot A pushar Hay que hacerlo Porque no quieren Oh, brother Man No es malo hacer esto Oh my god La Poppy Brother La Poppy nos vendió Ya vamos para hacer varón gratis Poppy nos vendió Lo habíamos acabado ya Ah, si nos venden aquí Lissin a matarnos Mejor lo perdimos Le simba aquí Oh, bro Le tenemos varón gratis No sé por qué dice Que era mala idea La Poppy Al final salió bien Pero Pero pudo salir mejor eso Man, sinceramente Me dice este ítem De Fiel o la Cordura No porque sea un ítem Que diga Si o si te lo tienes que comprar Con Yasuo Sino porque Vladimir Y Lissandra Pues son AP Y pegan demasiado duro Igual Nautilus Tiene habilidades Que pegan AP Y también El Bolivar Pega algunas cosas AP Entonces más que nada Por eso me compré Este ítem Porque viene muy bien Contra su composición Pero en general Me hubiera comprado Ya sea Danza de la Muerte Si voy contra muchos AD O Fiel infinito El Fiel infinito Ahora me lo voy a buscar Y al final Bueno, tenemos Baroncito aquí Podemos ir juntos Tengo Flash en 20 segundos Tengo Me compré el cronómetro Para hacer mesones después Pero ahorita Para sobrevivir De una teamfight Aparte de que ya En la siguiente teamfight Seguramente acabamos el juego O acabamos el juego Otro bogeamos la partida La idea es acabarlo ¿No? A ver Tenemos que intentar Sacar las torres Y todo eso Todavía no hay Way de mid Cuidado que su composición También Tiene una teamfight Muy buena Tiene una teamfight Bastante buena Yo voy a abrir Voy a abrir Voy a abrir Ahorita voy a ayudarles Voy a sacar sonias Porque no quiero No quiero morir aquí Bueno Sacar sonias ahí Y igual morí Lo único bueno Es que abrimos el mapa Pero creo que Mi equipo lo puede ganar eso Mi equipo lo gana Si lo juegan sin miedo Lo ganan Ah, yo la jugué terrible La jugué terrible yo Abrimos todo el mapa Pero no tiramos ningún inhibidor Eso fue lo más triste Creo que me precipité No debí ultear a Lissandra Lissandra es un objetivo muy bait Me baité solo Yo me baité solo Por la razón de que Es que Lissandra Es ese campeón Es un campeón que Si Que tiene R Que tiene sonias Que aguanta simplemente O y si Trovillamos la partida Por mi culpa Por mi culpa eso No voy a mentirles Para que decir Que fue culpa de mi equipo Si fue mi culpa Bueno Estoy a 1100 de oro Sacar filo infinito La verdad es que Fue muy triste Haber muerto ahí Todos Y que no hemos tirado Ningún inhibidor Ir a tirar inhibidores Y luego salir de ahí Pero bueno No pude hacer eso Lo bueno es que Estamos a un dragón De sacar la alma De dragón Todos por acá No entiendo Que hacen todos acá Cuando hay dragón A veces es un poco Extraño Lan No entiendo a veces Lo que hacen Es como que Tú pushas otro lado Porque sabes que no van a estar ahí Porque no tienen que estar ahí Porque deberían estar Controlando otra zona Y de la nada Están ahí Donde no deberían estar Es un poco random Pero bueno Cosas que pasan en Lan Y ahora que el equipo enemigo Viene a intentar Contra esas zonas Ya no puede 555 de oro Ojalá que no mueran ahí Hay que matar a Blymir Hay que matar a Blymir Ok Esto lo ganamos No quiero ultear No quiero ultear todavía Lo matamos Perfecto Ok Es que quiero guardar la R Para ultear a Blymir Gente Necesitamos ultear a Blymir Aquí podemos ganar la partida Sinceramente Si Si le pegan Si sea Blymir Lo matamos Blymir es el objetivo Perfecto Lo canse ultear Lo canse ultear Lo mato Lo mato Perfectísimo Perfectísimo Esa es la idea Matar a Blymir No No morimos más de 10 veces Gente No morimos más de 10 veces Broder Que lastima Fracasamos Como me ya sugo Gente Ya tenemos el fil infinito Pero bueno Acabamos la partida aquí He ulteado a Blymir Y ya El Blymir era de C Y bueno Complicado No vamos a ver cuánto daño Y luego no sé la partida Bueno Chavo Hicimos casi 28.000 de daño 29 minutos La verdad es que la partida La pudimos jugar mucho mejor Pero al menos Les demostré El poder tan fuerte Que tiene Lethal Tempo Lethal Tempo Es una runa Súper rota Les voy a decir Así completamente En esto Lo más roto De esta pretemporada Es el Lethal Tempo De verdad Que el Lethal Tempo Es totalmente Broken Está broken Está broken Con Yasuo Con Nirelia Que si con Yone Que con Caitlyn Con Bane Muchísimos campeones Esta runa está rotísima Les juro que sí La verdad es que 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 la